Hola, esta vez te traemos las 8 serpientes más venenosas. En esto es un poco de todo y de todo un poco, con Lulú y Luneta. Empecemos. Número 8 Serpiente de cascabel La serpiente de cascabel se debe su nombre a su cola y su peculiar sonido. Su veneno, hemotóxico, ataca al corriente sanguíneo, destruyendo tejido, órganos y coagulando la sangre. Una mordedura de un ejemplar adulto puede ser descomunal. Sin embargo, si el antídoto se aplica a tiempo, se puede reducir las posibilidades de muerte a menos de un 4%. Número 7 Serpiente de la muerte Esta peligrosa serpiente se encuentra en Australia y Nueva Guinea. Su método de caza se basa en esperar hasta que su presa se vea atraída por el movimiento de su cola, como si se tratara de un gusano. También es la serpiente que ataca más rápido del planeta. Con tan solo 0.13 segundos son necesarios para que este reptil inyecte su veneno. Número 6 Serpiente gariba Esta serpiente se puede encontrar en Oriente Medio y Asia Central, particularmente en India, China y Sudeste Asiático. Este tipo de serpiente se enfada fácilmente y suelen estar muy activas por la noche, también después de la temporada de lluvia. Su mordedura puede provocar un dolor agudo que puede durar entre 2 y 4 semanas. Número 5 Cobra Filipina Muchas cobras no entrarían entre las más venenosas, pero la cobra filipina es una excepción. Su veneno es el más peligroso entre todas las cobras y lo puede llegar a escupir a 3 metros de distancia. Su veneno es una poderosa neurotoxina que afecta al corazón y a las vías respiratorias, lo que puede causar un infarto en 30 minutos después de haber sido mordido. Número 4 Serpiente tigre La podemos encontrar en Australia y su veneno es muy peligroso. La muerte puede ocurrir 30 minutos después de la mordedura, aunque es más posible que ocurra después de entre 7 a 24 horas. No es una serpiente agresiva por naturaleza, siempre intentará evitar el enfrentamiento, pero si se encuentra acorralada atacará y cuando ataca no falla, es muy precisa. Número 3 Mamba negra El miedo de la mamba negra se extiende por todo el territorio africano. Son conocidas por ser muy agresivas y atacar con una precisión pasmosa. También son las serpientes más rápidas en tierra, llegando a alcanzar velocidades de 20 kilómetros por hora. Sin un antídoto, la muerte es casi segura, y puede ocurrir a los 15 minutos o hasta 3 horas después de la mordedura. Número 2 Taipan de la Costa Otra vez nos vamos a Australia, para hablar de esta peligrosa serpiente. Familia de los taipanes. Su veneno coagula la sangre, tapando arterias y venas. No se conoce a ningún superviviente a su mordedura antes de que se descubriera el antídoto. Número 1 Taipan del interior Esta serpiente consigue el primer puesto por bastante margen. Tiene el veneno más letal de cualquier serpiente terrestre. Su veneno es 10 veces más potente que el de la serpiente de cascabel, y 50 veces más potente que el de una cobra regular. Por suerte, esta serpiente no es muy agresiva, y vive alejada de los humanos. No hay ninguna muerte registrada a causa de su mordedura, aunque podría matar a un adulto en apenas 15 minutos. Si este video fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale me gusta y compártelo, para seguir creciendo. Y si quieres un video de tu gusto, escríbelo en los comentarios. Gracias, hasta la próxima.